Muy bien señores, vamos a continuar y saben que vamos a hablar de Lucho y el anillo Porque Lucho tenía un anillo aquí puesto, o sea como que se lo había dado a alguien Pero él se lo puso en su cadenita Dice que había dos anillos Pero ese anillo tenía roca Así es, el de él no, el de él era más turrucho Y era chiquitito, como que un dedito así bien flaquito ¿De quién será ese anillo? ¿De quién será ese anillo? Vamos a ver ¿De quién es ese anillo? Es un anillo que me conté nada más, ¿no? ¿Te dieron el anillo? Un anillo, mire La roca Es mi amuleto, mi amuleto de la zona ¿De quién es? Mío, mío Bueno, eso es un dedo bien flaco, ¿ah? Lo encontré tirado en la casa Lucho, ¿qué se trae entre manos? ¿Quién le dio ese anillo? ¿Quién es la persona que lo quiere comprometer? Lo que yo creo es que Lucho tiene ese anillo de pantallazo Solamente con el simple hecho de decir ¿Saben qué? Soy un hombre comprometido Me voy a casar ¿Y sabes por qué? Porque a él no le gusta que lo anden involucrando con las chicas de combate Vimos que por ahí le estaban poniendo los ojos de él a Emma Y él no quiso nada serio con Emma Después fue con Vicky Turusha Tampoco quiso nada con Vicky Entonces él dijo No, ya me cansé Ahorita estoy enfocado en otra cosa Y como vemos está bien cachinado Sacando a todo pica Y me dice Liz, Liz, mira, mira, mi anillo Me va a casar Quiere asentar cabeza Creo que ya le trajo en el programa a las chicas Como que chicas, ¿ves? Es un anillo Quiero formalizar algo Porque ya el chico ya está aquí con todos sus papeles Está trabajando bien Ya tiene su pasaporte Entonces yo creo que él quiere quedarse largo en Ecuador Y por eso se puso la cadenita con el anillo Para enseñar a las chicas que quiere formalizar algo serio con alguien No sé, pues como estaba atrás de Vicky Turusha Vamos a ver si por ahí es la cosa Para mí se trae algo entre manos No sé si es una sorpresa No sé si es una... Él dice que es una amiguita No sé si es de Argentina No sé si es de Ecuador No sé si es una amiguita del canal Pero por ahí se viene algo Porque lo he visto con una sonrisa picadona estos últimos días No sé con quién se casará Si estará de novio Yo no lo he visto en nada Pero tira esa picardía, viste De decir Sí, es una chica de acá Es una chica de allá Pero no dice nada Entonces si vas a decir Decirle, si no, no digas nada Otra de las cosas En Argentina se usa eso Cuando vos te regalan una cadena No sabés qué ponerle Y te queda así libre Por ahí conseguís un anillo Que encontrás por ahí Como dijo que lo había encontrado Y se lo pone Primer paso Lucho no se va a casar nunca Ni ahora Por ahora Ni se me cruza a casarme La verdad Es que si era de una amiga Yo lo colgué acá para no perderlo Y acá quedó Ni bien llegué A mí me ha gustado el Ayla Le andábamos con él con el Ayla Después tope con Emma El con Emma no funcionó tampoco Y ya como que Como que acá en combate No pego una yo, viste Como en relación amorosa Acá vengo para atrás Entonces Estoy buscando por otro lado Por fuera, viste Está pasando eso Tú sabes, te quiero Tú sabes, te quiero Oye para atrás Y acá es el deporte